Pensando en que a lo mejor cuando no sientas dolor El cansancio se vuelve aliviano pa' mi corazón Dime cuánto pa' estar entrado vale tu presión Te lo vi temprano, los tuyos eran sanos, ya no queda opción Tengo en posas de esquinas perdidas, por eso es que te llaman vampiras De sangre roba de tu saliva, no sé por qué me quitas la vida y no Tengo en posas de esquinas perdidas, por eso es que te llaman vampiras De sangre roba de tu saliva, no sé por qué me quitas la vida y no Es que pregunto adiós, mamá linda, quién te trajo Me tiene con el funk, te ves y me relajo Yo canto reggaeton, lo bailaba con mi hermano Pero después de la puerta me dijiste, papi guapo, tú ya sabes mi loca Que no sé si hablo yo, será la copa Me tiene enganchadito, eso lo sabe, te sobra mamatota Cuando me lo amenazas y tú me acotas Te juro que después de esta no te va a ver en otra llama Tengo en posas de esquinas perdidas, por eso es que te llaman vampiras De sangre roba de tu saliva, no sé por qué me quitas la vida y no Tengo en posas de esquinas perdidas, por eso es que te llaman vampiras De sangre roba de tu saliva, no sé por qué me quitas la vida y no Bien loco cuando te veo, la vez que me besas me vuelvo fiero Te voy a dar en la pista, mami, soy tu bandolero sin dinero Dejé la calle sola por tu pelo, tú eres mi terrorista, mami, soy tu guerrillero A la hora que abandoné tu cama antes de dar una nota Pues ya no quiero nada, mi sangre gota a gota Y el agua no está clara, ya te dejé mil rosas No sé por qué me haces falta Esto, esto, hermano, vamos a darle de nuevo Pensando en que lo mejor cuando no sientas dolor El cansancio se vuelve aleviano pa' mi corazón Dime cuánto pa' estar entrado, vale tu prisión Te lo he visto en plano, lo tuyo era en sano, yo no creo opción En el posas de esquinas perdidas, por eso es que te llaman vampiras De sangre roba de tu saliva, no sé por qué me quitas la vida y no En el posas de esquinas perdidas, por eso es que te llaman vampiras De sangre roba de tu saliva, no sé por qué me quitas la vida y no El calavero, no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quitas la vida y no sé por qué me quit